Hoy vamos a ver los hábitos que tienen las mujeres exitosas, que comparten, que tienen en común. ¿Quieres ser o eres una mujer exitosa? Vas a estar conforme conmigo en que tienen, seguro, estos hábitos que te voy a contar. Recuerda que voy a dejar el mejor para el final junto con mi conclusión personal. Todos sabemos que el triunfo, el éxito, empieza nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento sin duda determina nuestras acciones y nuestras acciones y nuestra actitud es lo que determina al final el mayor o menor éxito que tengamos en la vida. Sobre todo también que nuestro pensamiento regula las emociones, ¿verdad? A partir de ahí nuestro pensamiento es lo más poderoso que tenemos. Y nuestro pensamiento es lo que crea y genera esos hábitos que hoy vamos a estudiar y que tienen en común esas mujeres exitosas. El primer hábito que tienen las mujeres exitosas en general, ¿vale? Luego me vas a decir, oye Gemma, que yo soy exitosa y no tengo este hábito. Bueno, ya sabes que yo siempre hablo en base a las investigaciones en general, ¿vale? El primer hábito es que normalmente este tipo de mujeres hacen ejercicio, se cuidan, saben que el cuerpo, su cuerpo es el templo porque es el único camino, la única vía, el único utensilio que tienen, ¿vale? En la vida y que, pues oye, hay que cuidarlo y que mejor que haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico resuelve y previene un montón de problemas y de enfermedades y lo hacen preferiblemente a primera hora de la mañana. ¿Y por qué? Oye, pues el ejercicio físico es muy poderoso porque en primer lugar genera esa autodisciplina que es necesario tener en una mujer, en una mente de éxito, en una mente enfocada al éxito. Ya el ejercicio físico ya nos genera, ya nos solicita, ya nos demanda esa autodisciplina tan importante que necesitamos. Además, pone en marcha el metabolismo, nos llena de energía, nos activa la serotonina que es la hormona de la felicidad, en fin, son todo ventajas, es maravilloso. Y lo que hemos comentado, mantiene la salud, la energía y nos previene de un montón de problemas. Además es anti-envejecimiento, vas a ser mucho más flexible, mucho más capaz, mucho más enérgica durante mucho más tiempo, ¿verdad? Y además vas a mantener esa masa, esa masa muscular que hoy a partir de los 40 ya perdemos, o de los 30, creo que es de los 40, pero creo que también es de los 30, dijeron, en fin. A partir de los 40 la masa muscular decae, pero vertiginosamente y nuestra masa muscular al final es lo que nos va a determinar si estamos mejor o peor, así que a nivel corporal, a nivel muscular. Así que haz ejercicio, no lo haces todavía, haz ejercicio, móvete, camina, haz yoga, baila, lo que sea, haz tu rato de ejercicio a diario. Además vas a estar mejor físicamente y esto va a generar un chute de autoestima extra. Nada, todos son ventajas, haz ejercicio. Siguiente paso importante para el éxito, ese hábito que las mujeres exitosas tienen, madrugan. Están muy convencidas de que madrugar es un aspecto positivo, es un hábito positivo, un hábito positivo que practican a diario. Y es que la ciencia lo ha demostrado, las personas que en general que madrugan son más optimistas porque tienen más tiempo para hacer las cosas, son más proactivas, más dinámicas, en fin, todos son ventajas. Además los ritmos circadianos nos ayudan, el sol, las luces, a hacer ciertas tareas con mayor facilidad. Así que no te lo pienses, levántate más pronto, dúchate, bueno primero haz ejercicio, dúchate, etcétera. Tendrás más capacidad para resolver esas cuestiones que tienes que hacer, tu trabajo, tus negocios. Ya verás cómo es muy distinto levantarse más temprano, parece ser que hay más día por delante y da mayor capacidad, mayor motivación, mayor fuerza. Es importante comenzar con buen pie y esto se traduce en madrugar, levantarse más temprano. Tercer punto importante, dedícate tiempo. Es importantísimo dedicarse tiempo a uno mismo, a una misma en este caso, ese autocuidado tiene que ser algo esencial. Al igual que te dedicas tiempo para hacer ejercicio, dedícate tiempo a ti misma. Dedícate esos momentos para ti sola, esos autocuidados, esos gustos, esas necesidades. Al final son necesidades porque es que es necesario. Muy importante no sentirse culpable. Ese alimento nutritivo del alma es imprescindible para sentirnos bien. Realmente las mujeres solemos cuidar, somos cuidadoras por naturaleza. Oye, pues para cuidar tienes que cuidarte primero tú misma. Así que no te sientas culpable y dedica ese rato que necesitas para ti misma. Leer, pintar, disfrutar, pasear, bailar, lo que sea que te guste. Disfruta, disfruta ese rato para ti misma, dedícalo a diario. Es muy importante ese ratito para nosotras mismas. Siguiente hábito que practican las mujeres exitosas, nunca están conformes con el punto en que se encuentran. Y esto no quiere decir que estemos a disgusto. Simplemente que siempre vamos a mirar al futuro. Por lo tanto, siempre vamos a optar por salir de nuestra zona de confort. Y esto es algo que es estimulante. En el momento deja de ser estimulante y se convierte en una obligación. Ya no tiene sentido. Tiene que ser estimulante. Es estimulante cuando aprendes, cuando creces, cuando sabes que estás fuera de tu zona de confort pero te sientes bien, te empodera, inviertes en tu desarrollo personal, sabes que vas a mejorar, sabes que vas enfocada al éxito, sabes que está ahí delante y que solo tienes que seguir el camino. Te da igual el tiempo que sea, sabes que lo vas a conseguir. Mientras más desarrollas tus fortalezas y tus habilidades, sabes que vas a estar en el camino correcto, además motivada, además ilusionada y además con mucha fuerza. Es estimulante, es gratificante y muchas veces al final se hace imprescindible. O sea, yo no concibo mi vida, por ejemplo, personalmente sin tener esa serie de estímulos a nivel de desarrollo personal, de negocios, a nivel personal pero ya en el crecimiento personal y en el desarrollo y a nivel de desarrollo profesional personal no concibo la vida ya sin mis retos, mis desafíos, mis crecimientos personales. No importa la edad ni la condición ni nada. Es decir, esto es algo muy personal. Da igual la edad, da igual dónde estés, cómo estés. Lo importante es que estés pues convencida de que es tu camino, tu momento y tu circunstancia. Te estimule, te motive y lánzate. Siguiente paso, hábito de las mujeres exitosas es planificación. Planifícate, muy importante porque oye, sin planificarse pues al final no se consigue nada porque todo está en la mente pero en la mente se olvida y todo aquello que no plasmes en un papel pues se olvida. Realmente tienes que planificar, tienes que hacer un camino, gestionar un camino, gestar, ¿vale? Si lo quieres llamar así. Y a partir de ahí el siguiente punto es ir dando pasos pero tienes que saber los pasos que tienes que dar, ¿verdad? Entonces los tienes que primeramente planificar. Si tú quieres llegar a un punto tienes que saber cómo lo tienes que hacer y a partir de ahí tienes que hacer los pasos, crear los pasos, planificar esos pasos, ¿verdad? Para poder llegar a ese punto tienes que saber qué pasos tienes que dar. Planifícalos y cuanto más claros los tengas más fácil te será. Tienes que fijar esos objetivos y acostúmbrate a planificar día a día para que nada quede pendiente, para que nada quede en el olvido, para que nada quede fuera. Es muy importante, es decir, si tú te tomas muy en serio tus objetivos sabrás que es muy necesario, muy importante y imprescindible planificarlos. Siguiente hábito importante de las personas exitosas, agradecen. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo he comentado en el vídeo de las navidades, hay que agradecer porque así sabemos dónde estamos y lo que tenemos, ¿verdad? Es muy importante agradecer porque en el momento agradecemos, vemos todo lo que tenemos, todo lo que tenemos y a veces nos quejamos porque no tenemos algo en concreto y cuando vemos todo lo que tenemos porque estamos agradeciendo, nos damos cuenta de que realmente eso que no tenemos es una nimiedad. Es decir, somos ricos sin dinero hoy en día con la de comodidades y cosas no materiales que podemos llegar a tener. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos sólo en lo que no tenemos, en lo negativo y eso es lo que no nos deja avanzar porque no vemos todo lo demás. Entonces olvídate de todo lo negativo que tienes en tu vida y agradece todo lo positivo que tienes porque esto es lo que te va a permitir avanzar. No agradecemos para quedar bien, no agradecemos para, sino que agradecemos como algo interno que nos va a dar paz uno y que nos va a permitir ser conscientes realmente de lo que tenemos. Siguiente hábito importante de las mujeres exitosas es aprovechar todas las oportunidades, no te quedes con las ganas por miedo, por vergüenza, por apuro, no te quedes con las ganas y aprovecha todas las oportunidades. No seas de esas personas que sólo hablan y no hacen. Sé de los hacedores, de las hacedoras. Tienes que comenzar a tomar acción. No seas conformista y comienza ya. Tienes que comenzar sobre todo a detectar todas las oportunidades que se presentan cada día. No tengas vergüenza de lanzarte a por ellas porque oportunidad que pasa, oportunidad que no vuelve. Esto es como el tren que decía Daniel, ¿verdad? Una vez pasa y todos los que van arriba no se han planteado, simplemente se lanzaron, se lanzaron sin mirar atrás, se lanzaron a por el tren, se lanzaron a subir y poco les dio igual nada que lo que había arriba, lo que no había. Es decir, tú ves la oportunidad, tú te lanzas y luego ya veremos. Pero tú te lanzas porque sabes que ese tren va a pasar una vez en la vida. No sabes si va a volver a pasar. Entonces tienes que aprovechar la oportunidad. Daniel, me refiero a Daniel Javid, ¿vale? Os dejo el canal abajo para las personas que no lo conozcan. Dudo que hoy en día nadie lo conozca o haya alguien que no lo conozca. Os lo dejo porque este hombre es genial. Muy importante, no hay que esperar, ¿vale? Que aprovechar las oportunidades porque nadie va a llamar a tu puerta. Esto ya lo dije en otro vídeo. Yo pensaba que venían a llamar a mi puerta, ¿no? Y ahí estaba esperando. No, no realmente nadie va a venir a llamar a tu puerta. Es muy importante tomar esas oportunidades cuando se presentan. No te quedes en casa esperando que vengan a llamar a tu puerta, que la suerte llame a tu puerta. No te quedes esperando que te toque la lotería. La lotería no te va a tocar esperando que te toque, ¿vale? Sal y toma acción. Invéntala tú, constrúyela tú, comienza tú. Tienes el poder, tienes la capacidad, tienes la responsabilidad, pues tienes la oportunidad también. Siguiente hábito importante de las mujeres exitosas, trabajan en su autoestima. Siempre, siempre hay que seguir trabajando en nuestra autoestima. ¿Por qué? Pues oye, porque esto te empodera, porque esto te da capacidad, porque esto te produce, te produce poder, ¿verdad? Te da, te da alas realmente. La autoestima es aquello que nos da capacidad, que nos permite ver de lo que somos capaces. Entonces hay siempre que estar ahí trabajando la autoestima. Saber que somos autosuficientes y no depender de los demás. Realmente los demás no saben nada de nosotros. ¿Qué saben de nosotros? Lo que nosotros les dejamos ver, que es poco, siempre insuficiente, siempre. Entonces realmente lo que digan los demás no va a ser objetivo, no va a ser racional, no va a ser verdadero. No dependas de los demás. Fíjate en lo que tú dices y en lo que tú vas a hacer y ten autoestima, ten capacidad. Empodérate y sea autosuficiente para saber lo que quieres, lo que necesitas y cómo vas a conseguirlo. Al final la mayor clave del éxito es creer en ti misma. Recuerda suscribirte, comentar, coméntame, dale like a este vídeo si te está gustando y comparte con esa persona que crees que seguro le va a venir bien. Siguiente hábito importante de estas mujeres exitosas es que son valientes. Al final el miedo es lo que nos va a impedir avanzar y luego vienen las voces de la culpa diciendo, yo lo digo por experiencia propia. Es que si hubiera sido capaz, si me hubiera lanzado, si me hubiera atrevido, si no hubiera tenido miedo, oye ya no estaría hoy aquí, estaría. Vale, pues no dejes que pase el momento nuevamente y no dejes que sea por miedo. El miedo es aquello que nos permite no avanzar, que nos incapacita a avanzar. Es normal tener miedo. La valentía no quiere decir tener ausencia de miedo, sino saberlo gestionar, saberlo saltear, saberlo regular. Entonces al final, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues hay que confiar en nuestras capacidades y realmente no vamos a usar ese miedo para bloquearnos, la parálisis, sino para impulsarnos. Al final hay que tener muy claro que sin riesgo, sin cierto riesgo consensuado y medido, no hay éxito. Entonces esto es algo que tienen muy claro las mujeres exitosas y que cierto nivel de miedo siempre va a haber. Realmente si sales de tu zona de confort vas a sentir miedo y ese miedo es importante sentirlo porque es señal de que te importa, señal de que estás ahí porque te importa, porque te motiva, porque te llena. Otra causa sería no tener miedo y decir, oye, es que esto como me importa un pito realmente me da igual lo que pueda pasar, por lo tanto no tengo miedo. Si tienes miedo es buena señal, pero no dejes que te paralice, no dejes que te bloquee y úsalo como impulso para llegar más lejos todavía. Finalmente el último hábito hemos llegado hasta aquí de las mujeres exitosas. Si has llegado hasta aquí recuerda suscribirte, comentarme, coméntame si cuáles de estos rasgos, de estos hábitos compartes y si te consideras una mujer de éxito, seguro que sí. Y este lo he dejado para el final, este hábito, porque para mí es uno de los más importantes. Me pongo muy seria, pero es que es verdad. Es muy determinante, por eso lo he dejado para el final y este hábito es evitar a las personas negativas y rodearse de personas positivas y a veces somos más determinantes todavía, más tajantes y te digo bloquea a las personas negativas, porque realmente este tipo de personas lo único que hacen es pues restar la energía, minar esa energía, vampirizar esa energía propia que tanto cuesta, que tanto a veces tanto cuesta mantener ese nivel basal de energía. Y al final ese tipo de personas tóxicas, negativas, oye, pues no nos aporta nada. Bueno, mejor dejarlas a un lado, bloquearlas y o eliminarlas de nuestra vida, dejarlas contacto cero, ya sabes, ir por patas y rodearte de esas personas que al final sí que te aportan positivas, que te van a pues pues a apoyar, vale, digamos no ayudar, pero sí apoyar muy anímicamente, ya no psicológicamente, incluso anímicamente, sabes que van a estar ahí, aunque no hables, aunque no compartas con ellas, sabes que te apoyan en la distancia o en la cercanía, pero sabes que las tienes ahí, pues en sintonía, vale, en sintonía contigo. Entonces es muy importante ese apoyo social percibido para conseguir y perpetuar y continuar ese éxito para seguir con esos hábitos de éxito y para realmente considerarse y saberse una mujer exitosa. Es muy importante alejarse de personas, pues lo que hemos comentado, negativas, tóxicas, críticas. Esto, todo esto, además de ser una pérdida de tiempo, es lo que te he comentado, una pérdida completa de energía. Te van a hacer sentir mal, te van a hacer sentir cansada y no merece la pena perder más tiempo en estas historias. Rodeate de esas personas empoderadas, positivas, pues que al final os vais a ayudar todas como un tándem, como una piña, ¿verdad? Porque vibraciones similares vibran juntas y las que no, pues ya sabes que no vibran, simplemente como que se repelen, ¿vale? Como los polos de un imán. Entonces, ten bien claro esto, no pierdas el tiempo con personas que no vibráis y que no hay manera de pegar ni con cola. Así que, y sigue tu camino directa a lo que tú quieres y a lo que tú esperas. Y sabes muy bien que aunque ya tengas ese éxito, siempre vas a estar en el camino. Esto no es, todavía no lo tengo y ya lo he conseguido. Esto es, ya lo he conseguido y voy a por más, ¿vale? Porque todos hemos conseguido nuestros propios éxitos. No me digas, estoy en el camino, estoy empezando y todavía no he conseguido nada por el simple hecho de estar aquí. Ya has conseguido mucho. Así que todas estamos en el camino, todas estamos ahí y todas vamos por más. Bien, llegados a este punto, te dejo mi conclusión personal final. Es lo que te estoy comentando. El éxito no es algo que hoy no tengo y mañana sí. El éxito no es algo que hoy yo me considero no, pero voy en camino y mañana sí. Todas somos mujeres exitosas. Pero en grado, ¿verdad? Y en grado nos diferenciamos. Todas por el simple hecho de estar aquí somos mujeres exitosas y vamos por más, ¿verdad? Siempre vamos por más. Porque la motivación realmente la necesidad de seguir es lo que te mantiene viva, lo que te mantiene pues vibrante al final. Te gusta y es lo que sabes hacer y es lo que quieres para ti, ¿no? Seguir en la brecha. Cosechando éxitos. Cosechando éxitos. Claro que sí. Los que quieras y los que tengan que venir y todos aquellos que necesites conseguir alcanzar. Estás en la búsqueda y capturar y a mí me parece genial. Yo, sinceramente, es algo que comparto. Es algo que vivo muy plenamente también. Estoy plenamente convencida, sinceramente, de que el éxito, además de que ya lo tenemos, se sigue persiguiendo, consiguiendo y perpetuando. Y oye, quien no opine así es porque realmente no está en ese enfoque, que es muy, muy, muy respetable también. Simplemente es tan respetable un enfoque como el otro, ¿verdad? Es muy importante. Bien, llegados a este punto, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte y comentar. Dale la campanita, si no, no te va a notificar. Comparte este contenido de valor con aquella persona que le pueda interesar. Seguro que conoces muchísimas mujeres exitosas que este vídeo le va a venir súper genial. Vuelvete a ver el vídeo las veces que necesites. Toma apuntes, date cuenta, reflexiona. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.